¡Suscríbete al canal! EN Meridiano por EN Televisión. Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han caecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Biedi, un servidor Edmundo Ledersma, mucho más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Así es, aquí estamos con el ánimo de diciembre. Bien, bien. Así que, mis deseos para ti y para la gente que va a tener su almuerzo, buen provecho. De acuerdo a nuestra página de YouTube, ya tú te estás catapultando como uno de los periodistas más vistos de este país. Sí. Sí. ¿Cómo va a ser? Cada vez que sube un video tuyo, esa vaina explota. Aparece una buena noticia. Está fuerte tú. Una buena noticia. Yo me imagino que tú tienes a todos los sanjuaneros viendo el canal, por lo menos. De hecho, sí, sí. ¿Eh? Que, por cierto, hubo uno de estos días, bueno, yo estuve el domingo cuando Leonel Fernández estuvo en San Juan y hacía tiempo yo no estaba en encuentros masivos y la cantidad de saludos y elogios de la gente del pueblo, de que ve el programa y que nos da seguimiento, fue encantador. De manera que agradecido todo y, como siempre, comprometido. Una periodista que fue su directora de Bienes Nacionales, Jenny Viviana Vargas, es de San Juan, me comunicaba anoche que le da seguimiento tanto a este programa como a la Super 7, los sábados. Está agradecido, como siempre, de su cariño y sus afectos. Bueno, mira, hoy uno no sabe si reír o llorar. Un sentimiento encontrado que me provoca con mucha frecuencia a este gobierno. O lloro, me incomodo, digo un par de palabras mal puestas o sencillamente me río. Te puede equilibrar porque le queda su última Navidad. Yo generalmente me sonrío, sí. Así es. Yo veo a Gloria Reyes diciendo que es la última, de verdad que van a hacer todo para la campaña, pero es la última. Así es. Yo generalmente me sonrío, pero estoy casi llorando de rabia con las cosas de este gobierno. No, pero ayer el presidente encabezó una rada de presa porque en todo el almocero, de todas las instituciones del almocero. Pero de seguro que tú no viste la otra. Para entregar el último supuesto libro de este año escolar, el presidente hizo que se transmitiera en la radio y la televisión. Como un evento oficial. Algo impresionante. Y después entonces la ADP. O sea, no le da vergüenza todo lo que han hecho. Precisamente con los libros. Pero después Hidalgo va y denuncia que han llegado algunos libros que otros, una parte están físicos y que lo que han anunciado que están digitales no son accesibles. Y que faltan cuchumir. El gobierno lo da por terminado todo y el ministerio le informó eso. Oye, y el presidente interrumpió las transmisiones de los medios de noticias de la mañana para transmitir eso. Viven mintiendo. Engañándose. Yo pienso que ya este es un gobierno mitómano que se crea su mentira. Se la crea. Entonces, antes de que tú dieras esa interesante información, que por supuesto me irrita más, por lo menos el corazón. O el presidente encabezó una rueda de prensa hablando de los avances de la educación. No, y ese no es eso. Salimos en penúltimo lugar en PISA. Y entonces yo no sé quién es que está manipulando esa información diciendo que hemos avanzado en matemática. Parame acá. Mira, por poquito digo una mala palabra. Bueno, salimos con unos puntuitos, con unos puntuitos. Con yo, con ñ. No, no, déjelo así. Ok. Está bien así. Déjelo así, tranquilo. Entonces, señores, vamos a hacer un recuento de lo que ha pasado en los últimos tres años y medio. Primero, este gobierno entró con algo que no tiene la culpa. ¿Verdad? No lo vamos a criticar con eso. Todo lo contrario, en su momento lo elogiamos. A Roberto Fulcal, porque como consecuencia de la pandemia, él tuvo la novedosa idea, y hay que reconocerlo, de las clases virtuales. Que se dieron con problemas en algunos lugares por el Internet y también se dieron a través de los medios de comunicación radio y televisión. Pero evidentemente, que aunque eso se valora positivamente, nadie puede pensar que con ese método, los estudiantes aprendieron y avanzaron para mejorar significativamente la calidad educativa. No. Eso fue un paliativo que se lo valora positivamente. Pero ya. Ahora, uno tenía luego la esperanza de que, bueno, si Fulcal fue tan creativo, tan innovador, tan proactivo con el tema de las clases virtuales, pues uno se imaginó que en momentos de normalidad iba a haber una transformación de la educación para bien. Pues no, no fue así. Roberto Fulcal se la pasó de escándalo en escándalos. Denuncias de corrupción, que si usted las suma todas, las denuncias de corrupción que hay con Roberto Fulcal, esas son las denuncias de Roberto Fulcal. Son más que todos los escándalos de corrupción que este gobierno ha llevado a la justicia. Del PLD. Y más dinero también. Bueno, pues lo enfermaron. Lo tuvieron que destituir. Usted sabe lo que es que el presidente de la república se vea en la obligación de destituir al político más fino, el de mayor autoridad, a su jefe de campaña. Tiene que haber hecho algo terrible. Bueno, pues lo protegieron. Voy a creer que fue verdad, que se enfermó. A lo mejor de la estrés que cogió con todas las denuncias. No sé. El caso es que el hombre volvió y ni con el pétalo de una rosa. Le han topado. Luego viene Miyagi. Ángel Hernández, ¿qué se llama? Miyagi. ¿Qué ha hecho Miyagi para mejorar la calidad de la educación? ¡Nada ha hecho! ¡No ha hecho nada! Todo lo contrario. Ha hecho dos cosas. Uno, pasarse lo que tiene en la posición, mandándole fuego a Roberto Fulcán. Acusándolo de corrupto, porque él ha hecho una serie de denuncias, de anomalías, a la gestión de Roberto Fulcán, que en resumen, sintetizando, buscando una palabra precisa y concisa, como tienen que ser los periodistas, lo acusó de corrupto. O lo ha venido acusando de corrupto. Bueno, la otra gran iniciativa de Miyagi es, luego de no haber construido ni una escuela, ni haberle dado mantenimiento a ninguna escuela, es, como hay un déficit de aulas, ah, bueno, él alquiló aulas móviles. Que no lo hemos visto a propósito. Aulas móviles para que alguien se busque un dinero. Pero, Verón, yo no lo entiendo. Por lo tanto, hay estudiantes que no han accesado a los libros, que no están recibiendo desayuno alcolar, que, etcétera, etcétera, etcétera. No ha contratado el faltante de profesores tampoco. Y la última gran iniciativa es haberle quitado el negocio de la producción de libros a la asociación de editores, que es yo. Los productores de libros, no me recuerdo ahora el término de la asociación. Y tú no te esperabas del transporte escolar. Ok, entonces, ¿qué ha pasado? Con los libreros, le quitó el negocio. Resultado, una producción de libros, una edición de libros, cuyos resultados son los siguientes. Hay más de 600 faltas ortográficas y conceptuales. Es decir, un dinero, más de mil millones de pesos, que se tiraron al zafacón. Palabrita que él dijo cuando llegó. El dinero, la educación, lo han tirado al zafacón. Te voy a ayudar. Acusando a Roberto Fulcar. Entonces, dígame cómo carajo, cuando no hay ni siquiera aulas, cuando faltan profesores, cuando no se ha hecho nada para mejorar la calidad de los profesores, cuando la mayoría de las aulas de las escuelas están desbaratadas. Dígame cómo carajo usted me viene a decir a mí, con bombos y platillos, que la educación ha mejorado. ¿Qué? No puedo decir más la palabra. Además, recuérdate que mis profesores, Antonio Ciriaco y Edilberto Cabral. Que cobren esos dos, pero a mí me toca el doble también, porque yo te padezco. ¿Y al eno? A diario y antes de los jueves y los sábados. Y al eno. Pues lo dejé ahí, pero no se quiera burlar de la inteligencia de la gente. Oye, pero hay gente que no tenga... Aparte de que hay muchísimos dominicanos que lamentablemente son educados, lo dicen en el resultado. Pero hay otros que son educados, pero que no se dedican igual que nosotros, están en comunicación, a manejar las informaciones. Y hay ese bombardeo de informaciones que se lo creen. Y creen que en verdad que tú eres un súper gobierno. Pero déjame ayudarte en algo. Primero, han aparecido números que son para anotarlo, pero la realidad es que si usted va a la escuela, va a las calles, se da cuenta de la realidad que tenemos con los estudiantes y con los educadores también. Al profesor Ángel Hernández, que tú le dices de otro nombre. Millán. Como le dicen mucha gente. Hay dos aspectos que se le agregan. El tema, que tal vez no lo decía él, hoy hay un señalamiento de que el INAFOCAN seleccionó a su universidad, a la UAPA, que es la universidad del ministro de Educación, para los planes de transformación y de hacer maestría por parte de los estudiantes. Entonces, se habla de un contrato de 13 millones de pesos, de lo que concierne la universidad que del propio ministro. Es decir, una especie, aunque no esté en nombre de él, desde Educación se está contratando la empresa privada. Lo otro es lo del transporte escolar, que si bien es cierto, la gente saluda esta iniciativa. En los choferes, esto se ha dicho, pero no ha tenido mucho ruido. Ese proyecto se hizo para en combinación, que esa agua en verdad no la compra el Ministerio de Educación, sino que se ha hecho procesos de arrendamientos. Entonces, se hablaba de licitación. Y ahí que está Onésimo González, que es un profesional, ingeniero del área del tránsito, de origen de San Juan, por cierto. Pero, ¿qué resulta? ¿Tú sabes qué pasó en la licitación, Almundo? Una de las empresas fundamentales, con ciento y pico de vehículos, es una distribuidora de vehículos. O sea, eso estaba dirigido para apreciar con asociaciones de choferes, con conductores, etcétera. Pero, de repente, en la licitación, Almundo, se coló una empresa que dicen que está cerca ahí de la Lincoln y que esa coló 130 vehículos. Lo que ha dicho Onésimo González es que no se va a repetir. Pero ya, de hecho, en una primera entrada, que no es casual, ya se produjo ese tipo de violación, incluso, a la ley de contrataciones públicas. Y los señalamientos, el gobierno ya lo ha asumido como un discurso, como que pasamos en pisa. Cuando hay un deterioro y hay señalamientos de centros educativos, incluso terminados de la pasada gestión, aunque le falta poco, que no se ponen a la disposición. Y la cantidad de escuelas que tenemos reporte y la observación, la información que junto con el observador de la ADP, y el presidente, el secretario general de la ADP de Hidalgo, daban cuenta de serios problemas de agua potable, de surtido de los libros, de que el de primero llegó ahora. Ahora, en diciembre, llegó. Y es de 300 páginas y ha debido de estar aplicado desde los primeros días. Y llegó justamente ahora, en diciembre. Sería interesante uno en algún momento conversar con Eduardo Hidalgo, porque ellos son muy flojos en materia de comunicación, pero el relato que él hizo y el observador son penosos. Mira, y finalmente, quiero señalar, destacar, que con el tema de las escuelas ya hay todo un relato. Porque para todo hay una excusa como siempre, tratando de echarle la culpa de su incapacidad al gobierno pasado. Por ejemplo, se ha venido criticando que hay diferentes números. Uno dice que son 700 escuelas, otro dice que son 500 y pico de escuelas, son 600, pero bueno, entre 500 a 700 escuelas que quedaron a medio terminar. En un 80, un 90, un 50%, por ciento, etcétera, etcétera. Y que este gobierno ha tenido la incapacidad, a pesar de haber recibido más de 30 mil millones de dólares y subiendo, porque ayer se aprobaron como 180 millones de dólares más, ha tenido para utilizarlo en pendejadas. Para utilizarlo en pendejadas, para nada importante. Importante es la educación. Quizás es el sector más importante. De acuerdo a los grandes pensadores del mundo, a los grandes intelectuales, a los grandes expertos en desarrollo económico, a los grandes empresarios, la clave es la educación, para este gobierno no le importa. Entonces, ¿qué pasa? Esas 700 escuelas, el gobierno no ha podido terminarlas, pero ya tiene una excusa. Dicen que, bueno, de esas 500, 700 escuelas, hay 40 de este gobierno que le iniciaron y no le han terminado. Y las otras tienen un nudo jurídico un nudo jurídico. Y por eso no se han hecho. Y mientras tanto, acuérdate que hubo una ley para resolver eso. La educación llevándose en el carajo. Y yo le pregunto a usted, y no hay ninguna alternativa, no se puede crear un instrumento jurídico, declarar hasta de seguridad nacional, expropiar eso y terminarla. quitarle el contrato y someter a los que se robaron esos cuartos en caso de que sea verdad. Hay una ley que se aprobó para desnudar esos nudos judiciales. Pero no se ha hecho nada. Porque al mismo tiempo, yo le voy a decir algo a los que están atacando. Miren, posiblemente muchas de esas escuelas no se terminaron por la propia pandemia. Por la propia pandemia hubo que paralizar todos los trabajos. Ahora, ¿qué pasó? Y esto que voy a decir tampoco es culpa del gobierno, pero sí tiene la obligación de comprender la situación. ¿Qué ha pasado de manera particular con los precios de los productos de conducción? Oiga, se han quintuplicado, ni siquiera se han triplicado, se han quintuplicado. Entonces, es posible que el presupuesto que le hicieron a un ingeniero en el 2018 ya no le dé para terminar esa escuela. Entonces, hay que revisar esos precios, hay que revisar la realidad para ver si el gobierno pues debe en aras de mejorar la educación, no debe resolverle un problema a los ingenieros, que a lo mejor el problema es que son del PLD, si es que lo son, porque de acuerdo al PLD, eso se hacía por concurso, y ahí ganaba cualquiera. Yo tengo amigos, ingenieros, que ganaron y que son del PRM, y puedo dar hasta el nombre, no lo voy a dar, solamente voy a decir que es un buen amigo de Guido Gómez Mazara, no estoy diciendo que Guido Gómez Mazara influyó, sino que una muestra de que es un PRM está, es un buen amigo de Guido, ahora le puedo decir Guido Mudo Mazara, porque ahora no habla, pero el caso es que ahí ganaba cualquiera, ahora, posiblemente con los incrementos de los precios, el gobierno, educación, tiene que sentarse con esos ingenieros, y entender que hay muchos que aunque quiera no pueden, hay otros que tienen que meter a los presos, y entonces el gobierno asumir la terminación de esa obra, que lo más importante no es el martito turismo, porque todo es turismo, 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 y ya creen que el país se salvó porque no está yendo bien en turismo, que es verdad, pero lo único, el único sector económico que está para en turismo, pero además, insisto, no sabe el presidente de la república, no saben los hacedores de políticas públicas y de políticas económicas, que el mundo va, que ya estamos en la cuarta revolución industrial, no aquí, pero alguien debe de haber leído sobre el Cine Compile y de los avances en tecnología y robótica, bueno, aquí están hablando de robótica y de inteligencia artificial, y ¿quién carajo va a aprender esa vaina si no estudia bien? Entonces, vamos a resolver el tema de educación, vamos a darle el aula, la infraestructura, la superestructura, adecuada para que el estudiante pueda desarrollarse e insertarse en ese mundo de inteligencia artificial y robótica que ahora, porque ahora en este mes para que la gente se pierda y se entretenga, en este mes ahora es inteligencia artificial y cambio climático, en eso es que no quieren entender, pero no hacen nada claro para que la gente, para que el país se proteja del cambio climático, no han hecho las inversiones, ni tampoco están haciendo nada para que el estudiante se pueda insertar en el mundo de la robótica y inteligencia artificial, bla, 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 en resumen un fracaso, pero lo grande es López kor, el presidente, que se atreve a encabezar una otra de prensa para hablar de los avances de la educación dominicana, todo eso es marketing, todo eso es electorero, ¿Vamos a la pausa? Así es. Vamos a la pausa.